¿Cuáles son los aumentos concedidos en las acordadas de septiembre por la Corte? Los aumentos concedidos en las acordadas de septiembre por la Corte, primero en su magnitud y en segundo lugar en su difusión, perjudican el plan económico de estabilización del gobierno y entran en colisión con la ley de convertibilidad. Adviertan ustedes que al Poder Judicial de la Nación están enganchados los poderes judiciales de todas las provincias del país y a su vez a ellos sectores importantes de la Administración Pública Provincial, también de la Administración Pública Nacional. De modo que iba a ser tal el efecto expansivo de esos aumentos que realmente la preocupación del gobierno y del Ministro de Economía fue muy muy grande, entonces debió acudirse a una medida extrema como esta a un decreto de necesidad y urgencia. ¿A la Corte se ha pronunciado sobre la decisión del Poder Ejecutivo? No, todavía no. ¿Se espera que siga estudiando el tema para analizarlo? Lo estamos estudiando y cuando lo decidamos vamos a sacar una... ¿Se puede brindarnos igualmente su opinión personal sobre lo que esto significa? No, no, la opinión va a ser de la Corte. La finalidad de esta protesta es, digamos, por la situación que se ha planteado a partir del decreto del Poder Ejecutivo de ayer, que deroga, que suspende la autarquía y deroga la acordada 32-91. Esta protesta es por la defensa de nuestros salarios, por la defensa de la autarquía, como condena a la actuación de la Corte que generó todo este conflicto de poderes y también como condena al decreto del Poder Ejecutivo que si bien trata de solucionar un tema, se mete en la órbita del Poder Judicial que afecta sensiblemente la independencia del Poder de la Nación.